Gracias compañero presidente, con el permiso de la asamblea, muy buenos días compañeras y compañeros. Quiero comenzar mi intervención con una felicitación a la oposición de izquierda, que diferencia aparte, a pesar de un ambiente hostil y burlón, han sabido mantener un debate de altura, documentado y valiente. Por eso compañeros, compañeras, no se preocupen, la miel no se hizo para los hocicos de los asnos, el pueblo sabrá aquilatar mejor el esfuerzo. Bueno, cuando acudí a la reunión de comisiones, varios compañeros y compañeras se jactaban de que este iba a ser un debate de proyectos. Y nos fuimos con esa idea de debatir proyectos. Pero hay proyectos cuando se defienden causas, cuando se defienden pueblos, no cuando se defiende un afán personal de a ver qué les toca de la riqueza nacional. Ese no es proyecto, esa es ambición. En el mejor de los casos, es oportunismo. El proyecto de izquierda, al defender las causas, la riqueza, el patrimonio, va mucho más allá de defender proyectos mercaderes. Estos han existido siempre. Piensan que todo puede ser mercancía, que todo se vende y todo se compra. Y están profundamente equivocados. No es así. Fíjense, cuando el capitalismo en Estados Unidos empezó aquella carrera desenfrenada, cuando empezaban los cerrocarriles y las máquinas de vapor a invadir todo, fueron a quererle comprar las fieras a los iroqueses. Y el jefe iroques, se arrojó. Les dijo, ¿cómo es posible que puedan comprar la tierra, la madre tierra? ¿Cómo es posible que quieran comprar el viento, que quieran comprar el padre sol? No era posible para ellos en su cosmovisión que esto se pudiera vender, que esto se pudiera transformar en mercancía. Pues lo han hecho. Y lo han hecho y lo venden muy, muy caro. Por eso, yo les digo que no es una discusión de proyectos. Es una discusión de ambiciones. Podrán ir dentro de pocas horas a presentarse a Palacio como buenos bufones, a decir, misión concluida. Pero no podrán engañar al pueblo. Esto no podrá ser así. Miren, muchas de las grandes fortunas de este país se han amasado al amparo del poder. Ahí están los Slim, están los Legorreta, están tantas familias conocidas por nosotros, que sólo ahí se amasaron las grandes fortunas, despojando gente, teniendo concesiones, despojando pueblos. No hubo otra manera. Por eso, cuando hablan de una iniciativa privada, ¿qué esfuerzo ha tenido esta iniciativa privada criolla? Claro que hay sus excepciones. Pero las grandes fortunas mexicanas se han amasado sólo bajo la sangre y el sudor de nuestro pueblo. Ahí están, para más ejemplos, están todas las minas y las concesiones que se otorgaron en los últimos 12 años. Entonces, es difícil, voy a concluir, discutir con quien tiene el síndrome de Quetzalcóatl, de que sólo los hombres blancos podrán venir a salvar al país y que tienen la maldición de Malichetzima. Es, por lo tanto, mucho más conveniente que desde el principio hubieran dicho que lo que venían aquí era avalar una cuestión concluida en Palacio y que lo que tendrían que hacer solamente era avalar esa situación. Muchas gracias por su atención. Gracias, diputado. Gracias, diputado.